Buenas noches picote Hasta luego, yo tengo un nuevo de esos que me diga los números de la lotería de navidad Vosotros entonces no queréis el reloj, vosotros queréis al calvo Venga, a ver quién aguanta aquí hasta las 6 de la mañana conmigo ¿Qué estás currando con Antonio? Te ha faltado decir, no tiene huevos Estás hablando con uno que está hasta las 9 de la mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video